Dios les bendiga, buenas tardes ¿Cómo pasaron el almuerzo? Bien Más o menos Lo más importante es que no empiece a decirme sí en todo lo que yo le diga Estos son todos los que pasan cabeceando en la enseñanza Muy bien, buenas tardes Mi nombre es Alejandro Soy uno de los pastores de acá del Ministerio Internacional del Rey Jesús Y soy el responsable del área de los nuevos creyentes Todo lo que tiene que ver con la escuela de nuevos creyentes Y nuestro apóstol nos ha pedido Que en esta tarde Les demos un vistazo general De cómo corremos la visión de esta casa La visión de este ministerio Así que le damos las gracias a nuestro apóstol Por el privilegio de compartir con ustedes Y explicarles rápidamente En qué consiste la visión del Ministerio Internacional del Rey Jesús Mañana a partir de las 3 de la tarde Vamos a tener talleres Donde usted va a poder hacer preguntas De cada área de la visión O de cada etapa de la visión Tenemos una sesión tremenda Hoy en la noche Y no vamos a tener tiempo Para hacer preguntas En esta sesión Así que anote todas sus dudas Y mañana Cuando tengamos los talleres Donde vamos a estar Los responsables de cada área Con muchísimo gusto Vamos a responderle Así que estamos listos Amén o no amén Muy bien Lo primero que necesito explicarles En términos generales Es cuál es la estructura De este ministerio Para que usted entienda Dónde la visión Como proceso Se lleva a cabo Así que rápidamente Le voy a explicar La estructura del Ministerio Internacional El Rey Jesús Nuestra iglesia Tiene como cabeza Al apóstol Guillermo Maldonado Después tiene a la profeta Ana Maldonado Después en nivel de autoridad El copastor El pastor Tommy Y su esposa La profeta Sarai Y después tenemos Lo que aquí llamamos El ministerio de Efesios 4 11 Que somos todos los ministros Que trabajamos tiempo completo En la iglesia Somos aproximadamente Unos 14 ministros Y nosotros Algunos son pastores Somos pastores Algunos son maestros Algunos son maestros Tenemos a la profeta Diana Al evangelista Andy Arguez Somos los que Trabajamos tiempo completo En esta casa Vamos bien ¿Verdad que si? Tenemos el apóstol La profeta El pastor Tommy Y su esposa La profeta Sarai Y después Efesios 4 11 Cada uno de los ministros De Efesios 4 11 Tiene bajo Si Lo que nosotros aquí Llamamos Igual que en otros lugares Una red Que son miles de personas Bajo nuestro A quienes pastoreamos A quienes cuidamos Cada una de estas redes Es una red heterogénea ¿Qué quiero decir con eso? Que no es solo hombres O solo mujeres O solo matrimonios Sino que Todas las redes A excepción de una Tiene matrimonios Tiene personas jóvenes Solteros Casados Esas son las redes La única red Que es homogénea Es la red de los adolescentes Que como su nombre lo indica Su énfasis es Con los adolescentes De las otras redes Hay dos redes Que tienen matrimonios Gente soltera Pero tienen una característica Muy importante En una iglesia multicultural Y es que son dos redes En inglés ¿Estamos bien? Entonces Debajo de cada uno De nosotros Los ministros De Efesios 4.11 Hacia abajo Lo que hay son mentores Un mentor Es el responsable De un número De discípulos A quienes cuida A quienes pastorea No como su pastor Sino como una extensión Del pastor de la casa Y estos son mentores Que cuidan A los discípulos Y estos son mentores Que cuidan A los discípulos Nuestros Disípulos inmediatos Our immediate Disciples Decir de Efesios 4.11 Como le llamamos acá Son lo que llamamos Los ancianos De la iglesia Que son ministros Laicos Eso significa Que ellos pueden Casar Funerales Liberar Orar por los enfermos Tienen un nivel De autoridad En esta iglesia Pero no trabajan Tiempo completo En esta iglesia Ni han sido Comisionados En uno de los Cinco ministerios De Efesios 4 Esos son Nuestros discípulos Inmediatos Y esos ancianos Junto con nosotros Los ministros De Efesios 4 El apóstol La profeta El pastor Tommy Y la profeta Sarai Somos el gobierno De esta casa Debajo de los ancianos Siguen discípulos Muchos de ellos Mentores Que tienen discípulos Que tienen discípulos Que tienen discípulos Que en turn Have disciples Y muchos De estos discípulos Son líderes De casas de paz Estamos listos Con eso Entonces esa es la estructura Bajo la cual Nosotros trabajamos En esta casa Entendiendo la estructura Vamos a ver el proceso De la visión Por qué es importante Tener un proceso Porque usted está acá Porque fue atraído Por el fuego Pero el fuego Es peligroso Si no tiene dirección Es muy bueno Da calor Da luz Alimenta Protege Pero si no tiene dirección El fuego Se sale de control La visión De la casa Lo que hace Es tomar el fuego Y darle dirección Porque la visión Ordena Todas las etapas Porque la misión Con M De este ministerio El sello De este ministerio Es Llamados A traer Su poder Sobrenatural A esta generación Quiero que lo repita Conmigo Por favor Llamados A traer Su poder Sobrenatural A esta generación Diga conmigo Por favor Ese es el sello Este es el sello Este es el fuego Ahora hay que darle orden Ok Entonces Entendiendo Que es lo que hemos sido Llamados a traer Como iglesia Que es la misión De esta casa Vamos a Canalizar Ese fuego Ese poder Sobrenatural A través De las diferentes Etapas De la visión La visión De la casa Tiene Cuatro etapas La primera Evangelizar La segunda Afirmar La tercera Disipular Y la cuarta Enviar To send out Vamos a repetirla Porque veo Que se la saben Muy bien Las cuatro Etapas De la visión De esta casa Que canalizan El fuego Son Número uno Evangelizar Número dos Afirmar Número tres Disipular Número cuatro Enviar Exactamente Entonces Vamos a darle Una rápida Panorámica De cada una De estas áreas Bien rápido La primera área Que es evangelizar Se resume De la siguiente manera Evangelizamos Todos como iglesia A toda hora En todo lugar Sobrenaturalmente Como un estilo de vida Ya se la resumí De como vamos rápido Es lo que hemos estado hablando Es manifestar El poder de Dios Es declarar Que Cristo está vivo No un equipo Especializado La congregación Completa Todo el ministerio Ganando almas De una manera Sobrenaturalmente Demostrando Que Cristo está vivo A través de milagros Señales Prodigios Testificando Con nuestras vidas Ahora ¿Por qué lo hacemos Sobrenaturalmente? Porque el fuego De esta casa El sello De esta casa Dice esto Llamados A traer Su poder Sobrenatural A esta generación Entonces cuando hablamos De evangelizar Estamos hablando De manifestar Ese poder En esta casa Ganamos A través De las casas De paz Que son el nombre Que le tenemos A las células En las casas Aproximadamente Unas 500 personas A la semana Hacen profesiones De fe En las casas De paz Ganamos En el altar Cada servicio Y cada semana Aproximadamente 100 personas Pasan a este altar Ganamos En el evangelismo En las calles Ganamos A través A través Del media Los medios De comunicación A través Del call center Todas esas formas Ganamos almas Muy bien Ese es fácil Ahora vamos Al segundo paso Que es el que me toca A mi Y como yo soy El responsable De ese paso Vamos a durar más Pero no le diga A la profeta Diana Porque ella Es la del área De evangelismo Entonces Cuando hablamos De afirmar ¿Cómo lo hacemos Acá en el Rey Jesús? La tendencia De uno Es ir a los detalles Así que Vamos a evitarlos Vamos a ir A lo que vinimos Necesito por favor Cinco diáconos Los cinco diáconos Más rápidos Del mundo Rápido 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 Muy bien Si me ayudan Y me quitan esto Por favor Si usted no ve Lo que aquí está escrito No es que necesita Una cruzada de milagros Es que tengo Una letra horrible Entonces Vamos a tratar De que la cámara Lo enfoque Voy a pedirles Que se hagan bien Para acá adelante Uno al lado del otro Sepárense con distancia Con la escuela Muy bien Cuando nosotros Hablamos Del proceso De afirmación En esta iglesia En este ministerio Básicamente Tiene pasos Bien sencillos Mi escudero Puede venir Por favor Resulta Que Él se convierte El altar Las células En el evangelismo En las calles Donde usted quiera Y él cuando se convierte Huguito Se llama Huguito Entonces Hugo Se convierte Is saved Y ahora Yo soy asignado A cuidar de él Porque No importa Donde viva Hay una célula Cerca de su casa Y hay un líder De célula De una red Específica Of a specific Network Remember what The networks Are That is Responsable For him Whether he got Saved at the altar Or if he got Saved anywhere Else When Huguito Is assigned To me Yo tengo Que ser Responsable Por esta vida I am now Responsable For this life Y como Entrenan A los líderes Para que sean Responsables Pastor And how you train Leaders So that they're Responsable Pastor Venga mañana Come tomorrow Entonces Huguito So Huguito Va a pasar Por un proceso Is going to go Through a process Antes de ser Conectado Con un mentor Before he is Connected to a mentor Recuerda Quienes eran Los mentores Los que tienen Disípulos Yo soy un mentor Porque tengo Disípulos Pero en la iglesia En la jerarquía Soy uno De los ministros De Efesios 4 Un pastor Pero soy un mentor Entonces Huguito Lo voy a pasar Por un proceso De crecimiento De madurez Para que la decisión Que tomó por Cristo Sea algo más Que un contacto Evangelístico Entendemos la diferencia ¿Verdad que si? ¿Cuántas personas Se convirtieron En su iglesia A diez mil No necesariamente Son contactos ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos se afirmaron? ¿Cuántos de verdad Entregaron su vida A Cristo? ¿Cuántos de verdad Entregaron su vida A Cristo? Esa es otra historia Entonces Como yo quiero Que Huguito Crezca Lo primero que voy a hacer Es aparte de Tomar sus datos Visitarlo Llamarlo Todo lo que usted sabe No vamos a entrar En ese detalle ¿Qué vamos a hacer Con Huguito? ¿Qué vamos a hacer Con Huguito? Lo vamos a llevar Al primer Me lo sostiene aquí Por favor Me van a tener Que subir la cámara Un poco Para que se vea Eso ¿A dónde lo vamos A llevar Acá en la iglesia? ¿A la fiesta De bienvenida? First he comes To the welcome Celebration Fiesta de bienvenida Say welcome Celebration Este es el primer Paso para Huguito This is the first Step for Huguito La fiesta de bienvenida The welcome Celebration Es una mañana Is a morning De nueve A doce del día From like Nine a.m. To noon Los sábados On Saturday O los domingos Or on Sunday Acá en la iglesia Here at the church Donde invitamos a Huguito Where we invite Huguito Para que Huguito Reciba tres clases So Huguito Will receive three classes Y después de la tercera clase After the third class Lo bautizamos We will water baptize him Pastor y si no se quiere bautizar Pastor what if he doesn't want To get water baptized Lo bautizamos We baptize him Bueno no Si lo importante es que salga No que se quede ahí The important things That they come out of the water Not that they stay under Entonces ¿Qué es lo primero que vamos a hacer Vamos a llevarlo a la fiesta De bienvenida So first we take them To the welcome celebration Primer consejo que le doy First piece of advice I give you No trate de imponerle Al nuevo creyente Don't try to force The new believer ¿Cuándo debe venir a la iglesia? When he or she Has to come to church A veces hacemos Fiestas de bienvenida O cursos para ellos En el día que ellos Menos pueden venir Sometimes we make Welcome celebration Or courses for them The day that they Are least able to come Nosotros estábamos Haciéndolo solo los sábados We were doing it Before only on Saturdays Hasta que un día Se nos ocurrió Preguntarle a 700 Nuevos creyentes Una pregunta ¿Cuál es el mejor día Para seguir creciendo Espiritualmente? For you to continue In your spiritual growth path El 70% Dijeron Yo sé que usted No lo va a creer Pero aquí tenemos fe Así que yo espero Que me lo crea ¿Sabe cuál era El mejor día? ¿Está preparado? Esto le voy a dejar A usted sin cabeza El domingo Y nosotros lo hacíamos Sábado Tal vez en su iglesia En su país En su cultura Es a las 3 de la mañana Yo no sé Pero no tratemos De decirle en todo A ellos ¿Cómo se hacen las cosas? Hay que preguntarles Digo a usted A usted no le pasó Pero a nosotros Lo llevamos a la fiesta De bienvenida Lo bautizamos Después de eso ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a llevarlo Al segundo paso El mundo es perfecto Y Huguito Inmediatamente Quiere seguir adelante Eso le pasa a usted A nosotros no nos pasa eso Pero bueno Hay que convencer a Huguito Pastor ¿Por qué le puso Huguito? Pastor ¿Por qué le puso Huguito? Después le cuento Es una larga historia De mi vecino Vamos a ir al segundo paso Recuerde Y este de bienvenido Segundo paso Gracias Pablo Vamos a llevarlo A lo que aquí llamamos Clases pre-retiro ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque muchas personas Dicen Voy a llevar a la persona A un retiro Y Dios lo va a liberar Tal vez en su experiencia En nuestra experiencia Uno De muchos Va a un retiro Y es transformado Cuando no quería ir a un retiro Porque llevamos personas A los retiros Que no quieren ser libres Que no tienen idea De qué va a pasar ahí Llevamos gente engañada Llevamos a unos jóvenes A un retiro Y la persona que los invitó Con un buen corazón Les dijo Vamos para Orlando De vacaciones A unos adolescentes Definitivamente Se dieron cuenta Que no era el lugar Donde tenían que estar No querían estar ahí Por más que los líderes Trataron de trabajar Con ellos El que no quiere ser libre No quiere ser libre Y mientras hay 80 personas Que quieren ser libres Yo estoy desgastando A mi equipo Por dos personas Que no quieren ser libres No es que no hay Una posibilidad Es que en este caso No quieren ser libres Entonces hay que Pelear con el diablo Con las condiciones Atmosféricas Y con la carne De estos dos Y honestamente No hay tiempo Para eso Por eso hay que Prepararlos Para ir al retiro Esto es lo que va a pasar Esto espera Dios de ti Esto Dios va a hacer De esta manera Hay que ir Abrir el corazón Etc, etc Entonces lo llevamos A Hugo A las clases Pre-retiro Una clase por semana Por tres semanas Y cuando él está motivado Por las clases Entonces lo llevamos Al retiro Estos retiros Son claves Para limpiar A las personas Para libertarlas De opresión Y que puedan empezar A pensar En servir a Dios Un fin de semana Vienes en la noche Sábado Y casi todo el domingo Después de que Él ha ido Al retiro Él tiene el corazón Abierto Para ser enseñado Para tener bases Cuando se dio cuenta De los demonios Que tenía De la situación Que había en su corazón Y le decimos ¿Quieres aprender A mantener tu libertad ¿Quieres aprender Cómo pasar Lo que Dios hizo Dentro de ti A tu casa A tu familia A tu esposo A tu esposa Y a tus hijos Ven a clases Por seis semanas Te vamos a enseñar Un nivel básico Para afirmar Tu decisión De seguir a Cristo Hasta el día de hoy Y entonces Lo llevamos A lo que se llama La escuela De discipulado Para nuevos creyentes Por seis semanas Él es enseñado Él es impartido Y Él es activado Ahora ponga atención A lo siguiente Pastor Hay otros modelos En los cuales También se habla De afirmación O consolidación ¿Cuál es la diferencia Con el Rey Jesús? No lo hago A manera competitiva Sino A manera descriptiva ¿Cuál es el fuego De esta casa? ¿Cuál es el fuego De esta casa? Vamos a hacerlo A la una A las dos Y a las tres Uno Si usted no sabe Oiga lo que dice El otro Y copia Uno Dos Tres Llamados Ok Está bien Uno Dos Tres Llamados A traer Su poder Sobrenatural A esta Generación Ese es del fuego Entonces ¿Por qué le digo eso? ¿Cómo fue el ganado En las calles? ¿Con un tratado? ¿O viendo el poder De Dios? ¿O viendo el poder De Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo él viene A la fiesta De bienvenida ¿Con qué cree Que se encuentra? ¿Qué cree que se encuentra? ¿Sea en el salón uno? ¿Dónde lo llevamos Después de que se convierten En el altar? Sea el día que se bautizan En ese momento Oramos por ellos Para que reciban El bautismo En el Espíritu Santo Con la evidencia De hablar en otras lenguas En ese momento Lo liberamos En ese momento Profetizamos En ese momento Oramos por su sanidad física Y se sanan Se liberan Y hablan en lenguas Pastor pero Desde que se convirtieron En el altar Hasta que eso pasó ¿Cuánto pasó? Como una hora Pero son nuevos creyentes Y Dígaselo al Espíritu Santo Cuando nosotros Venimos Y ellos salen Del bautisterio Ahí mismo Le ponen la mano Otra vez Y les profetizan Y si no recibió El bautismo Allá en la clase Saliendo del bautisterio También lo recibe Y ahí caen Con las batas Y eso es tremendo Pero cuando venimos A las clases Preretiro No es información Es impartición Es prueben Un poquito Un poquito De lo que va a ser El retiro Y cuando vienen Al retiro Ni se lo tengo Que explicar Y cuando vienen A las clases ¿Con quién cree Que se encuentran? Con el poder Sabrenatural De Dios Ejemplo El martes pasado Teníamos Casi 500 estudiantes 300 y tanto En español Y 129 en inglés En esta clase El maestro Dio la clase La fe de Dios Pero después De que la dio Que se nos ha enseñado Si lo habló Muéstrelo Entonces el maestro Que sabe Que es el poder Sobrenatural El sello de la casa Oró por los enfermos Una señora Perdió tres tallas No fue el pastor Guillermo Maldonado Fue el maestro Uno de los ministros De la iglesia Piernas se alargaron Brazos se alargaron Personas con enfermedades De años Fueron sanas ¿Por qué? Porque nuestro proceso De afirmación Es sobrenatural Me estoy dando a entender Una vez que Hugo Llegó a este punto Gets to this point Hay alguien Que ha caminado Con él Yo no sé Si usted sabe Quien ha estado Con Hugo Todo este viaje There's somebody That's walked With him All this process And I don't know If you know Who's been walking With him El líder responsable The responsible leader Has been walking him Through this process Yo vine Con él Al bautismo Además lo traje Yo fui con él A las clases Pre-retiro Además lo traje Yo lo invité Al retiro Y cuando no podía pagar Hice una venta De garage Pero yo quiero Que él vaya al retiro Lo traje a las clases De nuevos creyentes ¿Por qué? Porque una vez Que termine todo eso Va a ser un cristiano Que empieza a crecer Pero también Es importante para mí Porque ahora Al final de la sexta clase Puedo traerlo Como mi discípulo Porque si aguantó Todo esto Ya tiene un compromiso Con Cristo Con la iglesia Con un discipulado No me va a inflar Los números No va a salir corriendo A la primera Porque pasó por un proceso Después de esto Él se convierte En mi discípulo Ahora nuestra relación Va a ser diferente De ser un miembro De una casa de paz Ahora es mi discípulo Es una relación Más cercana Más íntima Que el pastor Douglas Rodríguez Le va a explicar A continuación ¿Han entendido hasta acá? ¿Han entendido hasta acá? Ok, nosotros Nos encontramos Con algo Nos encontramos Que teníamos A esta persona We found We found That we had This person Y nos las ganábamos Acá And we would Win them Over here Y entonces De una And then all at once Queríamos hacerlo Un discípulo We wanted to Turn him into A disciple Pero esta persona No entendía nada Él no sabía Lo que era Ser un discípulo De Jesús He didn't understand What being a disciple Of Jesus Was about Y cuando Uno es un discípulo De Jesús And when you're A disciple Of Jesus La cosa cambia Things change En el tiempo De Jesús In the time Of Jesus Había una fiebre De discípulos Y maestros There was a disciple And a teacher Fever Todo el mundo Quería ser maestro Everyone wanted To be a teacher Todo el mundo Quería ser padre Everyone wanted To be a father Entonces que sucedía So what was happening Las personas Se pegaban A un maestro O a un mentor People would stick To a teacher Or to a mentor Porque ellos Lo que querían Era llegar A ser también Mentores O maestros Because what they Wanted was To become mentors Or teachers Themselves Y eso está bien And that's okay Vamos para algún lugar We're going somewhere Pero cuando Jesús Viene But when Jesus Comes Jesús cambia El concepto Del discipulado Jesus changes The concept Of discipleship Jesús dice Sígueme Jesus says Follow me Cuando Jesús Le dice a la gente Que lo siga When Jesus Says people Follow me Le está diciendo Vas a llegar A ser un maestro O un mentor He says You're going to Wind up being A mentor Or a teacher Pero ya no Va a ser Por ese simple Deseo But it will No longer be Because of A simple desire Sino El hecho De que vas A ser un discípulo Rather the fact That you're going To be a disciple Es para algo Is for something Para hacer mi voluntad To do my will Para hacer la voluntad De Dios To do the will Of God Entonces Nosotros somos Disípulos So then we are Disciples Para hacer la voluntad De Dios To do the will Of God Entonces Nos ganamos A Ujito acá So we win Ujito over here Según el nombre Que le puso El pastor Alejandro According to this Nice name That pastor Alejandro A la clase Del pre-retiro We take him To the pre-retreat Classes Lo llevamos Al retiro We take him To the retreat En el retiro Él todavía no ve At the retreat He can't see yet Porque está Enchamucado Because he's Full of demons Está endemoniado Él no puede ver El futuro glorioso Que hay para él Él todavía no se ve Como un discípulo Es más Él piensa Que él no vale nada Él cree que no hay Un llamado para él Entonces tenemos Que liberarlo So we need to Deliver him Liberarlo de su pasado Deliver him From his past Deliver him From generational curses Deliver him From rejection Y todas las demás cosas And everything else Entonces lo llevamos A la escuela De discípulos Para nuevos creyentes And then we take him To the school Of disciples For new believers Acá le vamos A poner el fundamento Here we're going To give him The foundation Le ponemos El fundamento Para ser un discípulo The foundation To become a disciple Otro problema Que vimos Another problem We saw Lo bueno de esto Es que usted Está escuchando The good thing Is that you are Hearing Y quizás los errores Que nosotros cometimos And perhaps The mistakes That we have made Now you're not Going to have To make those mistakes Entonces queríamos Agarrar a Huguito So we wanted To take Huguito Initially Queríamos ganárnoslo acá We wanted to win him Over here Y queríamos meterlo En el microondas And we wanted To put him In a microwave Y llevarlo acá Bring him over here Al siguiente paso To the next step A la escuela De líderes Para casas de paz To the house To the house Of peace Leader school Que es lo mismo Que las células Algunos le llaman And houses of peace Are like cell groups Or other people Or family groups As others call them Entonces lo ganamos acá So we would win him Over here Y queríamos entrenarlo Para ser un líder And we wanted To straight away Train him To be a leader For house of peace Pero entonces este líder No tenía el fundamento Acá del pre-retiro Didn't have the foundation From the pre-retreat Estaba enchamucado Endemoniado He was still Filled with demons No tenía un fundamento Para un discípulo He didn't have the foundation For a disciple Entonces lo mandábamos A abrir una casa de paz So then we would Send him off To open up A house of peace Himself Y este hombre Que todavía estaba Medio endemoniado And this guy Was still kind of Filled with demons Cometía muchos errores Would make all kinds Of mistakes Entonces ¿Qué estamos haciendo? So what are we doing now? Ya no queremos Creyentes Coca-Cola We no longer want Coca-Cola Christians Diga No quiero creyentes Coca-Cola Say I don't want Coca-Cola Christians ¿Cuáles son los creyentes Coca-Cola? What are the Coca-Cola Christians? Los creyentes Coca-Cola Es mucha espuma Coca-Cola is a lot of fizz A lot of fizz A lot of bubbles And all of a sudden You flat out Entonces Queremos creyentes So then we want Christians Que tengan un fundamento That have a foundation Este hombre Está siendo entrenado This man is being trained Llegó a la escuela De líderes Para líderes De casa de paz He got to the school For house of peace leaders Aquí lo vamos a enseñar En muchas áreas Here we're going to Train him in many areas Le vamos a dar Impartición We're going to give him An impartation Para que la impartición What the impartation Ya él fue libre En el retiro He was delivered At the retreat Ahora aquí lo vamos a enseñar Como liberar Él a otros Here we teach him How to deliver Others Le vamos a enseñar Como echar fuera Demonios We teach him How to cast out demons So this man Will be trained To be a house of peace leader Le vamos a enseñar A evangelizar Sobrenaturalmente Como lo evangelizaron A él We're going to teach him To evangelize In a supernatural way The same way He was evangelized Lo vamos a entrenar En la profecía We're going to teach him In prophecy En la palabra de ciencia En la palabra de sabiduría Train him in a word of knowledge And word of wisdom Este hombre acá Está siendo entrenado Para profetizar This man is being trained To prophesy Para enseñar la palabra To teach the word Entonces una vez Que él pasa a esta escuela Para líderes De casa de paz So once he completes This school For house of peace leaders Lo traemos al altar We bring him To the altar Un evento Muy importante Para nosotros A very special event For us Y el apóstol Y la profeta De la casa And the apostle And the prophet Of the house Lo envían Desde el altar De esta casa They send them out From the altar Of this house A ser un líder De casa de paz Dentro de la visión De la casa To become a house Of peace leader Within this vision Of the house ¿Por qué pastor Necesita ser enviado? Why pastor Must he be sent out? Porque si usted No es enviado Entonces usted Es un pollo Sin cabeza Because if you Are not sent out Then you are A chicken Without a head Nada que usted Vaya a hacer Dentro de su iglesia Local lo puede Ser enviado solo Nothing that you do Inside your local church You can do If you send yourself To do it Hay un poder En el ser enviado There is a power When you are Properly sent out Hay un poder En vivir Bajo autoridad There is a power When you live Under authority Jesús no hizo nada Jesus did nothing Si el padre No lo envió a hacer If the father First did not Send him out To do it Él decía Yo hago Lo que veo A mi padre hacer He said I do what I see my father do Mi comida Y mi bebida Decía Jesús My food My drink Jesus said Es hacer la voluntad De mi padre Y terminarla Is to do My father's will And to complete it Entonces el padre De esta casa Y la madre De esta casa Le ponen manos So then the father And the mother Of this house Lay hands on him Y lo envían A ser un líder De casa de paz And they send him out That he may be A house of peace leader Y usted Si usted se fija Está viendo Todos los puntos De la visión And if you'll notice You're seeing All the steps Of the vision Evangelizar acá Evangelize over here Lo afirmamos acá We affirm him With these sections Y aquí lo enviamos And here We're sending him out No necesariamente Hay que enviarlo afuera A abrir una iglesia Not necessarily Sending out To open up a church Usted puede ser enviado Dentro de la visión De la casa You can be sent out Within the vision Of your church Amen ¿Me puede decir amen? Can you say amen? Ahora una vez Que este hombre Es un líder Once this man Is a leader Él sigue siendo Disipulado por alguien He is still Being discipled By someone Él sigue siendo Disipulado Por aquella persona Que lo llevó En todo el proceso He's still being Disipulado By the person That led him Through the entire process Esa persona Que lo llevó Por todo el proceso También un día Lo tuvo que pasar Entonces él está Siendo discipulado Mañana vamos a dar Un taller Acerca de los Disipulados Y usted va a poder Hacer preguntas Entonces él Mientras es un líder Está siendo Disipulado Por alguien Por un mentor Ese mentor Se reúne con él Todos los meses No es lo mismo Ser un líder De casa de paz Que ser un mentor Than to be a mentor El ser un mentor Es una reunión Más privada A mentor That's a more Private meeting Ahí solamente Está el mentor Y sus discípulos There only is the mentor And his or her Disciples Pero él como líder De casa de paz But as a house Of peace leader Él va a evangelizar He's going to evangelize Va a ganar gente He's going to win people Los va a cuidar En su casa de paz He's going to take care Of them at the house Of peace Pero esa es la casa de paz But that is the house Of peace Es más evangelístico It's more evangelistic El discipulado Es más entrenamiento Discipleship Is more for training Entonces él ya Es un líder De casa de paz Now he's a house Of peace leader Él le da cuentas A su mentor He needs to give Accounts to his mentor No existe Un líder De casa de paz There is no House of peace leader Que no esté conectado Con un mentor That is not connected To a mentor Porque tenemos Que darle cuentas Siempre a alguien Because we always need To give accounts To somebody Usted siempre Tiene que dar cuentas You always need To give a count Diga tengo que dar cuentas Say I always need To give a count Entonces si usted Es una persona Bajo autoridad So you are a person Under authority Este líder Todo el tiempo Está reportando A su mentor This leader Is constantly Reporting to his mentor Ya es un líder De casa de paz Now he's a house Of peace leader Y ya se ha ganado Se ha ganado 15 en su casa de paz And he's won 15 people At his house of peace A los cuales Va a llevar Por todo el proceso Which he's going To guide Through the process Are you understanding Ya tiene 15 En su casa de paz Now he has 15 In his house of peace Ya tiene su mentor Que lo están mentoreando He has his mentor That's mentoring him Tiene 15 en su casa de paz And he's got 15 In house of peace Y el mismo Los va a llevar Por todo el proceso And he's going To take these people Through the process Pero de esos 15 Él necesita Ser su mentor De esos 15 But he needs To be the mentor Of those 15 people Entonces lo llevamos A la escuela De mentores So then we take him To the school For mentors A la escuela De mentores The school For mentors Él sigue siendo Discipulado He's still being Discipled Ya él está guiando A otros también Que se ganó En su casa de paz Ya los está guiando Por todo el proceso Que él pasó Now he's leading People that he won In the house of peace Through this entire process Pero ahora necesita Ser entrenado Para ser un mentor But now he needs To be trained So that he himself Can become a mentor Ya no solamente Es un líder Now he's not just a leader Ahora necesita Ser entrenado Para ser un mentor Now he needs To be trained As a mentor Dice que Jesús Los envió Y los asignó A hacer algo especifico So that Jesus Sent them out And assigned them To do something specific Entonces este hombre Toma la escuela Para mentores So this man Goes to mentor school Ahí es entrenado There he is trained Y un día Cuando termina la escuela One day When he completes The school Viene aquí al altar He comes to the altar Y el padre de la casa And the father Of the house Lo envía Como un mentor De la casa Sends him out As a mentor Of this house Amen Es trabajo ¿Verdad? It's a lot of work ¿Sabe por qué? You know why? Lo más valioso Que Dios le puede dar A una persona The most precious thing That God can give a person Son almas Is to entrust you With souls No estamos lidiando No estamos lidiando Con botellas Ni cajas Ni vacas We're not dealing With cows Or boxes Or boxes Estamos lidiando Con almas We're dealing With souls With human beings Tenemos que estar Entrenados Bien entrenados So we need to be Properly trained Entonces tenemos Que equiparlo A él So we need To equip him Porque él puede Tener toda La disposición Del mundo Because he can Have the best Of intentions Él puede estar Disponible He can be Available Pero si no tiene Las herramientas No puede hacer Nada Si él no puede Dar un consejo Matrimonial Si él no puede Liberar una persona Con depresión Entonces Que clase de mentor Vamos a tener Necesitamos Mentores Hoy en día Que sean El ejemplo De los demás Si usted va A ser un mentor Usted tiene Que ser el ejemplo Usted es el primero En buscar a Dios Usted es el que Mejor se viste Usted es el que Mejor se viste Vístase bien Dress yourself Up well Sea el ejemplo En todas las áreas Para sus discípulos Be an example In every area To your disciples Entonces ya este Hombre es un mentor This man now Is a disciple Y a todos aquellos Que él pasó Por el proceso And everybody That he helped Through this process Él lo está Disipulando Now he is Discipling Those people Les está dando Seguimiento He is giving Them follow up Y poco a poco A cada uno De ellos Este hombre Que ya es un mentor Poco a poco Va a ir enviando A sus discípulos Como líderes De casa de paz ¿Está conmigo? ¿Pudo entender? Entonces Ahora Este hombre Es alguien Que quiere crecer No se quiere Quedar como Un simple mentor He doesn't Just want To stay As a mentor Él dice Yo sé Que hay algo Más para mí Estoy sirviendo En la visión De la casa Estoy involucrado Ahora pastor ¿Usted entiende Ahora Por qué Es tan importante Tener una visión? Ahora Usted entiende Por qué Usted está Estancado ¿Por qué Las finanzas No llegan? ¿Por qué Las finanzas No llegan? Necesitamos Tener una visión Porque con la visión Viene la provisión Si usted no tiene Una visión Si usted no sabe Para dónde va Entonces ¿Para qué Usted va a querer La provisión? Usted está pidiendo Que lleguen Las multitudes Usted está pidiendo Que llegue La bendición financiera Pero para qué Si no hay una visión Pero donde hay visión Hay provisión Por eso Las iglesias Que tienen una visión Tienen provisión Dios le va a proveer Para la visión Ahora este hombre Quiere crecer Ya su padre espiritual El padre de la casa Ya ha visto Su fidelidad Es un hombre Que le ha lavado Los pies a los demás Sirve en la visión De la iglesia Como mentor Como líder Es un diácono Pero él tiene Un llamamiento Él tiene un llamado En su vida Como un pastor Como un evangelista Etc Entonces ahí entra La otra parte De la visión Y yo quiero que le demos La bienvenida Al maestro John Él es el encargado De la otra parte Si usted quiere Si usted tiene Preguntas Acerca de evangelismo Mañana vamos a tener Un taller de evangelismo La profeta Diana Es la líder Del departamento De evangelismo Si usted tiene Preguntas Acerca del seguimiento Para los nuevos creyentes Pastor Alejandro Es el director De la escuela De nuevos creyentes Si usted tiene Preguntas Acerca de disipulados Mañana vamos a tener Un taller Su servidor Es el director De los disipulados Ahora le presento Al maestro John Él les va a explicar La otra parte Que sigue Bueno buenas tardes Ya están captando Todo lo que están enseñando Ve que hay una visión Hay un orden Hay una estructura Si no tenemos esto Entonces entran Miles de personas Y salen miles de personas Y un día Nos presentaremos Delante de Cristo Y nos va a preguntar Donde están los disipulos Y no vamos a tener nada Entonces Que es lo que Cristo Viene a buscar Diga disipulos Disipulos ¿Cuántos son disipulos? Todos somos disipulos Ok Entonces tenemos Que Hugo Ya está aquí En la escuela De mentores Ahora Una de las razones Por la cual Tenemos la escuela Para los líderes Y la escuela Y la escuela Para los mentores Es porque si usted No tiene un mentor O un líder Que está bien preparado Le va a causar Más problemas De que si no tuviera El líder Porque no solamente Tiene que lidiar Con el problema Que dejó Tiene que tratar De arreglar La metida de pata Y buscarse a otro Que tome su lugar Entonces usted No quiere un líder De casa de paz Que comience hoy Y en dos semanas Se quiera retirar Usted quiere un líder De casa de paz Que va a estar comprometido Usted no quiere un líder De casa de paz Que esté en la casa de paz Por un tiempo Y solamente es Él, la esposa Y el perrito Y pasa un año Y todavía es Él, la esposa Y el perrito Entonces tiene que ser Entrenado Para que sepa Cómo multiplicarse Cómo traer almas Cómo hacer que eso Tenga éxito Y por eso es que Se abrió en particular La escuela Del líder De casa de paz Es como parte Del instituto Pero es diferente Porque es sin crédito Y es gratis Y todas las enseñanzas Están ocurriendo Los martes En otras palabras Todos los estudiantes Están los martes Para tomar clases Igual con el mentor Después que la persona Ya tuvo esta escuela Del líder de casa de paz Entonces pasa un entrenamiento Como mentor Entonces este mentor Va a poder Disipular a las personas Correctamente Entrenarlos Y hacer crecer El reino de Dios Nuevamente Si usted tiene un mentor Que no está bien preparado Un día Se va a cansar Y va a dejar A los discípulos Botados Y entonces Usted va a tener Que ayudar A estas personas Que van a estar heridas Por gusto Para que Entonces Traerle otra persona Para que los ayude A crecer Entonces queremos Mentores Preparados Y comprometidos Entonces ellos Van a tener Sus clases Después van a tener Su retiro Cada uno de ellos Tiene un periodo Un trimestre De clase Y tiene un tiempo De retiro Y las clases No son solamente Teóricas Sino son prácticas Son cosas Que ellos aplican Usted En esta escuela De ministerio Quíntuple Ha experimentado Algunas de las cosas Que ellos Van a experimentar Ser activado En lo profético Aprender a echar Fuera demonios Como sanar A los enfermos Todo ese tipo De cosas Entonces Lo van a hacer Cada persona Que es parte De este ministerio Va a ser bien Equipado Para hacer La obra de Cristo Ahora después En este momento Él tiene Varias opciones Si él quiere Profundizar Más en la palabra De Dios Y tomar clases Con crédito Él toma clases En el instituto De liderazgo Si él quiere Entrenarse Un entrenamiento Práctico Como parte De alguien Llamado A los cinco ministerios Entonces tenemos La escuela Sobrenatural Del ministerio Quíntuple Que es Aproximadamente Como esto Pero va a ser En clases Que se van a dar Durante los días Durante las semanas Para que vengan Jóvenes De todas partes De los Estados Unidos Que quieran ser Entrenados Prácticamente Para operar En los cinco ministerios Conforme al llamado De Dios Dele un aplauso No se quede Con las ganas Entonces Si Hugo Tiene ese llamado De parte De Dios Porque el llamado No lo da Al instituto El llamado Lo da Dios Entonces Él se puede Entrenar En la escuela De ministerio Quíntuple Donde ahí Va a tener Clases Todo el tiempo Durante la semana Y donde Va a hacer Cosas prácticas Y cosas teóricas Va a aprender Del evangelismo Y después Va a salir Evangelizar Cuando esta persona Regrese A su iglesia O aquí En nuestra iglesia Local Va a hacer Otra cosa Diferente Porque ya Es alguien Entrenado En palabra Y en obra Y en lo práctico Ahora también Tenemos personas Que tienen llamados A diferentes carreras Digamos que sean Llamados Para enseñar A niveles académicos O quizás En áreas de negocio O en otra De las áreas De influencia Del mundo Entonces para eso Va a llegar La universidad Rey Jesús Y esa universidad Va a ser Para entrenar A nuestros jóvenes En el poder De Dios Y en el conocimiento Para que ellos Para que ellos Puedan ir al mundo Puedan ir con un título Pero puedan ir Con el poder De Dios Mucha universidad Solamente provee Un título Y el título Está bueno El hombre Requiere el título El mundo Requiere el título Pero lo que las personas Necesitan No es solo el título Sino el poder de Dios Los principios bíblicos La palabra de Dios La justicia El amor de Dios La mentalidad de reino Eso es lo que necesitamos Entonces eso es El proceso que tenemos Completo Para tener Un nuevo creyente Y llevarlo Al destino Que Dios tiene Para ellos Sea para ser Enviado como líder De Casa de Paz Sea para que sea Un mentor Sea alguien Que tenga llamado Los cinco ministerios O sea alguien Que sea llamado Por Dios Para ejercer Una carrera En el mundo Siempre sabiendo Que es un embajador Del reino de Dios Dele un aplauso Al Señor So let's give the Lord An applause El Pastor Peter Tiene una congregación En Perú De cien mil personas Pastor Peter Has a congregation En Perú Of a hundred thousand people Cuéntenle Los activamos En el poder Sobrenatural And we activated Them in the supernatural Power ¿Qué pasó? What happened? En primero Gracias por Invitarnos nuevamente First of all Thank you for inviting Us again Todo esto ocurre Porque Al Apóstol Maldonado Se le ocurrió Invitarme En la anterior escuela Y la verdad Es que Él no lo sabe No lo hemos podido Compartir Pero Yo estaba pasando Un momento muy especial Mi agenda Estaba completamente Topada Pero Él insistió Con tanto amor Que yo Me sentí Obligado A venir Y gracias por insistir Nos conocíamos Pero no Personalmente Y Pues Yo conocía La trayectoria Del Apóstol Y dije Caramba Que lindo Gracias por esa invitación Y voy a tener El privilegio De poder Verte en vivo Y en directo Ya no solamente A través de los Medios De comunicación Y dije Gracias por la invitación I'd be able to see you live Fue un Como Él dijo Un amor a primera vista It was love at first sight Realmente Es como si Nos conociéramos It's as though We had known each other For a long time Muchísimos años Como si hubiéramos Crecido juntos Desde el colegio As though We'd grown up together Y Me sentí en casa aquí I felt at home here Muy acogido Muy consentido Received Muy amado Very loved Y además de eso Muy impactado Por lo que están Haciendo ustedes Yo los quiero felicitar Realmente Están impactando El País de Estados Unidos Que es uno de los Países más grandes del mundo And I was very impacted By what was going on I want to congratulate you You're touching the United States One of the greatest countries Y también el mundo entero And the whole world Ahora lo interesante de todo Es que yo le dije Bueno ya tú me viniste Yo ya te vine a visitar A ti Ahora tú tienes que visitarme a mí Y realmente Él me dice Cuéntanos lo que pasó Realmente Si les cuento lo que pasó Ya no habría convención No habría reunión No estaríamos pasando Toda la semana ¿Por qué? Porque verdaderamente Fue impactante Lo que sucedió He asked me to tell you What happened But if I do We'd be here The whole week Despertó un hambre Por lo sobrenatural En mi iglesia It brought a hunger For the supernatural In my church Y ocurrieron milagros Que Podría pasar Toda la noche Enumerando There were so many miracles I could spend the whole night Telling you about it Pero Eso Es solo el principio But that's just the beginning Porque Lo que Me impactó Aún más todavía Because what impacted Me even more Ha sido el efecto residual Is a residual effect Que ha venido ocurriendo Which has occurred O sea No es que fue Milagros del momento It's not just that We had miracles In the moment Sino que El efecto Ha ido continuando But rather It has continued A un par de hombres De negocios De mi iglesia Some businessmen Of the church Que asisten regularmente That come regularly To church Tenía un socio Agnóstico No creía en absolutamente nada He was agnostic He didn't believe in anything Lo llevaron They took him A la reunión To the meeting El dijo Bueno voy a ir He said I'll go Y a partir de ese momento From that point on Fue tocado De tal manera He was touched In such a way Que estar en la oficina That he's in the office Estaba llorando He was crying He wanted to read the Bible He wanted to read the Bible He wanted to pray He didn't want to do anything else I found out two weeks later Because they came to my office And me dijo Pastor no podemos más Told me Pastor We can't take him We don't know what to do So much That I already asked him To come next year For next year Bueno le doy gracias Al Apóstol Guillermo Por haberme invitado nuevamente Thank you Muchas gracias I thank you for inviting me again Bienvenido Démosle la bienvenida por favor Let's give him the welcome Apóstol Thank you Un aplauso An aplauso Mire donde es El pastor de Tamaulipas México This is the pastor From Tamaulipas Mexico ¿Qué le suena Tamaulipas? What did that sound like? Es el centro De la violencia En México Is the center of violence In Mexico today Okay Brevemente verdad Las cosas grandes Sobrenaturales Que están sucediendo En nuestra ciudad I would like to share The great supernatural things Happening in our city Del Cap México 2010 Since Cap Mexico 2010 Papá Maldonado impartió De su manto apostólico Sobre la pastora Y un servidor Father Maldonado Imparted of his apostolic mantle Upon me and my wife Fuimos portadores De su unción sobrenatural And we had That supernatural anointing La llevamos a nuestra ciudad Llena de violencia We took it To our city Full of violence Y comenzamos a impartir De ese poder Sobrenatural de Dios We started imparting That supernatural power Of God Comenzamos a anunciar En la ciudad We began announcing In the city Que en medio de cosas Feas Horribles That in the midst Of horrible things Llenas de sangre De violencia Full of blood And violence De secuestro De extorsión De crimen Crime Christ Is alive He's the Lord We started to announce That the kingdom of God Came to our city In Tamaulipas Y hemos organizado Con nuestras casas de paz Con los líderes De casas de paz En las colonias Hemos anunciado We've organized Our houses of peace And we've been announcing Que Cristo vive That Christ is alive Que hay esperanza Que hay oportunidad There is hope There is opportunity De pronto la ciudad If you want Let him finish And then you translate later De pronto la ciudad Comienza a prestar atención Hay esperanza Si Hay esperanza Señores Cristo no está muerto Cristo está vivo Convocamos Dos semanas atrás Una cruzada De poder Y milagros Dos noches Y anunciamos El reino de Dios Ha llegado a esta ciudad No con palabras De convencimiento Sino Con una demostración De poder Del espíritu Sobrenatural de Dios Y anunciamos Que iba a sanar El cáncer El sida Que iban a haber Milagros sobrenaturales Eso anunciamos Y eso sucedió Durante esas dos noches El auditorio municipal De nuestra ciudad Se llenó La gente llegó La gente acudió Al llamado La gente creyó Y fueron allí Y fueron testigos Las personas Recibieron sanidad Llevaron niños Con tumores En el cerebro Y en esa misma noche Comenzaron a testificar Que los niños Comenzaban a reaccionar De otra forma El pie plano De los niños El pie plano Veíamos en las cámaras Que estábamos filmando Como el arco Estaba naciendo Un pie torcido Así De un niño Se enderezó Ante las cámaras Y la gente Estaba impactada Personas Con problemas De diabetes Testificaron Yo llegué así Yo llegué con este síntoma Llegué así Y en este momento Me siento así El Señor me ha sanado Cristo me ha sanado Personas comenzaron A testificar La primera noche ¿Cuántas personas Tenías cuando Cuando oré por ti Antes de orar por ti? En el Camp México Éramos 600 personas Y piquito más De 600 Con toda esta unción Sobrenatural Papá Nos hemos ido A 1200 personas Y estamos Anunciando Que Cristo vive Una ciudad Donde está Es el centro Del crimen de México A city That's in the center Of crime in México Le quiere decir Que Jesús está vivo Ahí Means Jesus Is alive there Usted tiene que pararse A acusarse You gotta stand up And rejoice Díjale que está al lado Jesús está vivo Tell the person Next to you Jesus is alive Pastor Ledesma And his wife The apostle We adopted Them in our family Under our covering So our family Welcomes Our new family It's a church With some 20,000 people In El Chaco Argentina In El Chaco Argentina No pudimos Tener Los videos We were unable To have the videos Ready Se lo vamos a tener Mañana We will have it Tomorrow Porque no Queríamos traducirlo En inglés Abajo Porque todo Está en español Because we also Wanted to translate With subtitles Into English Siempre hay que pensar Como una iglesia Multicultural So it's not only Spanish No es solamente En español No lo pudimos Armar a tiempo Ahora ese niñito Que está ahí So that child You see there Yo declaré Sobre él Que él iba a crecer I declared upon him He would grow Mejor le voy a contar A los pastores Acá que nos cuente I'll let the pastors Tell us Pastor Él padeció Una enfermedad Que lo Dale, dale micrófono Dijo Dale Que lo tenía De esta estatura Y los médicos Le dijeron Hace unos tres años Nunca más en tu vida Vas a crecer Y pasaron tres años Que nunca más creció ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tiene? 19, 20 años Una cosa así Y cuando estuvo En la plataforma El apóstol Soltó sobre él Una palabra Le dije Hijo Vas a seguir creciendo Y él lanzó Un alarido de gozo Y se fue Uno de nuestros médicos En la iglesia Lo llamó Lo puso contra la pared Y le marcó Con un lápiz La estatura Para probarlo Y se fue Comenzaron a contarnos Los pastores De donde es Que al otro día Llamó y dijo Crecí dos pulgadas Y siento que sigo creciendo Y antes de venir para acá El pastor nos dice Se tuvo que ir A visitar A uno de nuestros médicos Porque empezó A tener dolores Muy fuertes En los músculos De las piernas Y en el pecho Y entonces Cuando lo revisan Dice Lo que pasa Es que tus huesos Están creciendo Y tus músculos Tienen que acomodarse A lo que está pasando Y le dice Le dice uno de los médicos Esto no es que Algo que pasó Vos estás creciendo Todos los días Ahora cuéntele Que es una enfermedad Entre un millón Si es Esa enfermedad Es prácticamente desconocida Los médicos Lo observaban Porque era una Entre un millón Y matan a la gente Había matado a su hermano Ese es el otro caso El de los dientes Ok cuéntele Ok déjale que le diga Otro de los casos Fue impresionante Terminamos La convención Con un estadio Milagros creativos Cosas que nunca antes vimos Ocurrieron ahí Y ya cuando terminó Todo estaban apagando Las luces Se acerca un muchacho Y me quería explicar algo Entonces le pregunto Bien que pasó Y en el ruido Me explicó Después hablé bien Claramente con él Y me dice lo siguiente Yo nací con una Enfermedad hereditaria La enfermedad Tiene a cierto nivel De la piel No le permite salir pelos No le crecen los dientes Y no tiene poros En su piel Es una enfermedad Sumamente peligrosa Su madre me dijo Que un hermanito Un hermanito de él Había muerto De esa enfermedad Tiempo atrás Y él ya tenía Todo lo mismo Su abuelo tuvo Su bisabuelo tuvo Y no hay retroceso No hay manera De sanar eso Terminó la cruzada Y me dice Pastor Algo me empezó a pasar Siento un bulto Acá en mi boca Entonces Se quitó La prótesis dentaria Y se empezó a tocar Y dice Me parece Que estoy teniendo dientes Así que Lo llevé urgente A hablar con una De las pastoras Que es odontóloga Al otro día Lo revisó Cuidadosamente Y él Abajo no tenía nada Era totalmente plano Y entonces Lo que la doctora dice Es que mientras Estuvo en el estadio Se le formó Un hueso adelante Y se formó La encía Y comenzaron Y comenzaron a brotar Toda la dentadura De abajo Me están saliendo Los dientes Guau Y ahora Lo vimos ahora Antes de venir para acá Y dice Pasor Me están saliendo Bellos En el pecho Y en los brazos Él jamás pensó Que tendría Dale en general Cómo fue la cruzada Para que el pueblo Guau Eso fue impresionante El pueblo estaba hambriento De algo poderoso Sabíamos que algo Grande venía Si el apóstol Y la profeta Tocaban aquella tierra Pero la verdad Si me permiten Describirle lo que pasó El apóstol Llegó con un cesto De panes y peces La iglesia estaba hambrienta Y empezó a soltarse Algo tremendo Se despertó un hambre Por lo sobrenatural En la iglesia Ya teníamos milagros En las células Pero empezó a pasar Algo muy fuerte ¿Saben qué? Cuando empezaron A ver los milagros creativos Cuando empezaron A ver lo que pasaba La iglesia se encendió En un ardor Apóstol Que no se imagina Empezamos a tener Testimonios De milagros nuevos En las células Que son increíbles El culto del domingo Los tres servicios Prácticamente no pude predicar En el servicio De la mañana Cuando estaba terminando Me llaman Desde la parte de atrás Del templo Cuando se estaban retirando Y no pude ir Les dije Que vayan a ver Qué pasa Y se acercaron No sugieres A contarme Que estaba llenándose Todo de polvo de oro Y los sugieres Entraron todos Con sus sacos Cubiertos de polvo de oro Aleluya Algo se despertó En lo nuevo Este domingo Tomé testimonio Acerca de milagros Que hayan ocurrido Y nos contaban Cosas maravillosas Y por ahí dije Y en términos de prosperidad ¿Qué pasó? Pastor Se hizo una línea Hasta allá De gente En cada servicio Hermanos La gente Empezaba a encontrar dinero En sus bolsillos Empezaban a aparecerle dinero En las cuentas Deudas canceladas Pero no uno Estoy hablando De treinta Cuarenta Cincuenta Testimonios Uno atrás de otro Uno de nuestros médicos Dice Tú tenías que comprar Una máquina Pero estaba Queriendo cambiar Mi carro Y el señor le dice Compre su máquina Y él tenía todo guardado Adentro de uno De sus sacos Entonces fue Sacó dinero Contó Pagó la máquina Y después terminó Una ampliación Y fue Sacó dinero Y pagó la ampliación Y cuando llegó el día De comprar el carro Dice Y bueno Lo que me quede Y fue y contó Y no le faltaba Un centavo Todo lo que había ahorrado Estaba ahí Más doce mil dólares Más que le aparecieron Casi cuarenta Doce mil dólares Sí No Fue mucho dinero Escuche El lunes Estaba organizando todo Para venirme para aquí Y entramos con mi esposa Nunca entro casi A la sala de conteo De la De las ofrendas Y Se para el tesorero Emocionado Y me dice Pastor Nunca antes En nuestra vida De iglesia Tuvimos ofrendas Como esta Era una cosa Increíble Y mientras me estaba Contando Mi esposa se da cuenta Que en la mesa De al lado Se estaba llenando Todo el lugar No estaban acomodando Los fajitos armados Del dinero Se estaba llenando De polvo de oro En el lugar donde estábamos Dios dice Es mi gloria Dios ha hecho una cosa Extraordinaria con ellos En México Dios ha hecho una cosa Extraordinaria con ellos En México Apostles Prophet There are children En México There's a lot of Churches under our Covering in México Y el año hace un año Los de España Pueden subir hijos And we have People from Spain Also Y Dios prácticamente Le ha entregado Los medios de comunicación Dios prácticamente Ha dado la media A ellos en México Cuéntale hijo Gracias a Dios Efectivamente Dios Es muy bueno Con nosotros Y particularmente Automáticamente Desde que recibimos La paternidad De esta casa Automáticamente Nuestra vida cambió Nuestro ministerio cambió Y salimos Y salimos de una Pasividad que Estamos arrastrando Por dos docenas De años Casi 24 años Estancaditos En 350 Gentes Ahorita tenemos 1500 Gentes Y iglesias En el norte Del país Tenemos iglesias En Torreón Saltillo Saltillo Monterrey Hilaredo Querétaro Bueno Varias partes Del país Y aparte Dios Al año después De la paternidad Como al año y medio Dios nos entregó Cuatro emisoras De radio Alrededor de San Antonio Tejas Y en San Antonio Tejas Y también nos entregó Cuatro canales De televisión En el estado De Texas Oiga Pero ¿Cómo haces? Y por supuesto Mi esposita y yo Se lo atribuimos Indudablemente A la paternidad De la fuente Que Dios ha puesto En este estanque En esta casa De aquí Hemos recibido Palabra Bueno y la palabra Profética Que mi pastor Mi amado padre Me dio En las primeras Veces que estuvimos aquí En esa palabra Hemos caminado Y se ha cumplido Literalmente Gracias a su palabra Profética Que Dios nos dio Por medio de usted Y también quiero decirle Que usted bendijo Mucho a mi gobernador Le dio palabra Y mi gobernador Y mi gobernador ahorita Pues es el presidente Nacional de un partido Político Que no quiero decir En México En México Del privaya Que creo que aquí estamos En Estados Unidos Pero de una manera Él es muy joven Usted lo conoce Y él ni siquiera Se imaginaba Que fuera A pasar De lo que es El estado de Coahuila Y también Él se acuerda De su palabra Que le dio En una de las ocasiones Que tuvo un encuentro Allá usted y él Y ahorita Él está Desempeñando El cargo De presidente Del Comité Ejecutivo Nacional Del PRI Que es un puesto De suma importancia Y que bueno Por la gracia de Dios Se lo dieron Y uno pues ahí Está dando La cobertura Y la unción Y la gracia Y la palabra La autoridad Que uno recibe aquí Uno se la está Traspasando En el aspecto Sacerdotal Gobernamental Exactamente Como Un aplauso por favor La gloria para Jesús Hijo Gracias Cuéntales Lo que te sucedió Cuando tuviste Un encuentro Con la paternidad Después de que estuvimos En Monterrey En el evento De Luis Palado Donde usted fue Uno de los oradores En Monterrey Y ahí Usted canceló Un vuelo Para quedarse Un día más Con sus amigos Que estaba Comenzando a conocer Aunque ya nos conocía Porque habíamos venido Aquí varias veces Pero cuando nos dio El sí de la paternidad Unos días después Yo viajé En mi carro De la ciudad De Piraneras A San Antonio Texas Que son dos horas Y media de camino Saliendo de la ciudad De Piraneras Yo tuve un encuentro En el coche Venía solo Y tuve un encuentro Con la paternidad Y yo Yo sentí El manto paternal De usted Y me tomó El Espíritu Santo Me paraba Y luego seguía Pero hice En lugar de dos horas Y media Hice como tres horas Y media O cuatro Y llorando Todo el camino Con ese bendito Encuentro Con la De la Me reveló Lo que significa La paternidad Y bendigo el nombre Señor Porque mi vida Cambió radicalmente De aquel entonces Ahorita Ahorita ejercemos Autoridad Mucho mejor Que antes Porque estamos Bajo autoridad Y le agradecemos Por su vida Gracias hijo Nosotros somos De Bolivia Hemos estado Trabajando arduamente Tratando de sacar Adelante la iglesia Hemos ingresado A pastorear Una iglesia Muy tradicional Con mucha estructura Y prácticamente Por años La iglesia Tiene 50 años Y por años La iglesia No pasaba De los 250 300 ¿Por cuántos años? Aproximadamente Esto le estoy hablando De unos 38 40 años Aproximadamente Que no pasaba nada Es decir Tú agarraste Esa iglesia Vieja Así es Y entonces ¿Cuántos años Tenías tú Pastoreándola? Yo ya tenía En todos los cambios Yo ya tenía Como 6 años Pastoreando 200 personas Con 200 personas Actualmente Estamos con 1,900 personas Aproximadamente ¿Después de cuánto tiempo? Después de 2 años Levanten sus manos Y digan En lo sobrenatural Se aceleran las cosas Dile a este lado Voy a acelerar Vamos dile Voy a acelerar Estas personas Estas personas Son pastores De Bolivia De ahí Bueno Muchas iglesias Si están En una mejor posición Y nos decían Pobre la iglesia No crece Siempre tiene problemas Ahora nos tienen miedo Porque estamos Creciendo mucho ¿Qué está pasando? Hemos impactado Toda la ciudad Todo el país Estamos bendiciendo Con la visión apostólica Todo el país Económicamente Papá Hemos crecido Financieramente ¿Cuánto tú recogías En un servicio? En un servicio Yo recogía Aproximadamente Entre 250 300 dólares Aproximadamente Escuché Cada servicio Al mes Como estábamos Bajo El sistema antiguo Bajo un presbiterio Viejo vino Viejo vino Entonces El tesorero Nos decía Pastores Esperen unas dos semanitas Ya vamos a terminar De reunir Para que les paguemos Su sueldo ¿Cuánto recogen hoy? Y hoy Aproximadamente Estamos recogiendo Mensualmente Alrededor de 8 mil dólares Milagros Creativos Ha salido Dedos Riñones Ha aparecido En gente Gente se ha sanado De cáncer Lo sobrenatural Casi cada mes Fluye Cada servicio Cada mes Tenemos Campañas Antes Convocaba Campañas Y cuando usted Nos activó Acá Y dijo Vayan a hacer Campañas Siempre yo Invitaba A gente Y cuando Los pastores Me dijeron Y pastor ¿A quién Invitamos? Y entonces Yo dije Ahora yo me invito Y voy a predicar Yo Y Nunca Ni invitando Personas De afuera Pastores Muy reconocidos Al nivel Internacional No hemos podido Llenar El lugar En las Campañas Y la vez Que nos Empezaron A activar Nuestras Campañas Son Llenas Las Hacemos Tres Días Pasan Milagros Sobrenaturales Financier Financieramente Estamos Creciendo Y algo Más El Año Pasado Usted Nos Profetizó Que vamos A construir Un nuevo Templo Y Pactamos En este Lugar Por ese Nuevo Templo Exactamente La cantidad Que nosotros Le pedimos Para nosotros Allá En Bolivia Es difícil Conseguir Un terreno De mil Metros Cuadrados Para poder Construir Una iglesia Más Grande Y El Señor Nos ha entregado Un terreno Casi Por la mitad De precio Los terrenos Están Alrededor De Un millón De dólares Y Nos han Rebajado Ocho mil Metros Cuadrados Que costaban Aproximadamente Un millón Y medio En 180 mil Dólares Y eso Y Mire Pastor Entonces Nosotros Hemos Visto Ahora Cómo Pagamos Antes Como le Dije Nos costaba Reunir Al año Hasta Dos mil Dólares Y El Señor Que nos Estaba Vendiendo Y cómo Le pagamos Y entonces Le di Un ingreso Y Le dije De aquí A dos Meses Le pago Otra Cantidad Y Hemos Pagado Ya Los Cien Mil Dólares Y De aquí A dos Meses Estamos Pagando El Saldo Y Realmente Soy Colombiana Pero hace Muchos Años Dios Me Son Muy Dañados Lo Lo primero Que Dios Hizo Al vivir Acá Fue Sanarnos Espiritualmente Liberarnos Gloria al Señor Le doy gracias a Dios Por eso Lo segundo Que Dios hizo Conmigo Es que al llegar Acá Yo llegué Muy enferma Y estuve Durante el año Pasado Muy grave Vine Hospitalizada Desde la Ciudad De Georgia Y aquí Mi madre Espiritual Oró Por mí Me ministró Y gracias a Dios Después que tenía Para unos tres Meses de vida Estoy viva Después de un año Gracias a Dios Dios ha hecho un milagro Nuestra iglesia La cambió Éramos una iglesia Muy pequeña Con gente que llegaba Pero no se comprometía Papá Pero gracias a Dios Dios nos dio un templo De mil y pico De metros cuadrados Donde tenemos Una capacidad Para 477 sillas Eso en España Es una mega iglesia Y Dios tocó A un teatro De la ciudad de Murcia Para regalarnos Butacas Y las hemos colocado En nuestra iglesia Una iglesia sin compromiso Ahora hay gente Comprometida Con un equipo De intercesión Que ora Por las mañanas Por las tardes Tenemos ministración Dios haciendo milagros Tenemos una asistencia De doscientos y pico De personas Con doscientas personas Comprometidas Le damos gracias a Dios Por eso Dios nos ha dado Higas espirituales Donde Dios está haciendo Milagros tremendos Estamos abriendo ¿Qué tipo de milagros? ¿Qué tipo de sanidad? Uno de los milagros Tremendos Es que una hermana Estaba embarazada Y le diagnosticaron Que su niño Tenía un tumor Su feto Iba a abortar Tenemos todos los papeles Para que ya iba a abortar Pero fue a la iglesia La oramos La ungimos Y después de dos semanas Le hicieron otra ecografía Y el tumor había desaparecido La niña acaba de nacer Completamente sana Tenía una deformación En el corazón Y está completamente sana Papá del corazón Aleluya Tenemos corbaturas De los pies Que el Señor Ha sanado varios En la iglesia Una mujer Con una infección cancerosa También en la matriz Igual que lo que me había pasado A mí con bacterias Dios la sanó Completamente Hace tres semanas Le diagnosticaron Que se iba a morir En pocos días Y está completamente sana Tenemos todo En la iglesia Vamos a estar grabando Esos testimonios Tenemos dos programas De radio Que el Señor Nos ha abierto En una emisora secular Que se llama Radio Estrella Y otra RTC Tenemos esos programas Que se llama Tiempo Sobrenatural Donde la gente Está llamando Y está recibiendo También milagros En Palma de Mallorca Aquí tenemos a Jackie Que Dios está haciendo milagros En Palma de Mallorca Como sexuales Lesbianas Están siendo cambiadas Wow Tenemos dos chicos De bandas latinas Que se llaman Los Latin King En la ciudad de Madrid Que ahora una de ellas En mi escudera Y el otro Es el escudero De mi esposo Que eran matones Terribles Dios está haciendo Cosas grandes En España Cuéntale que ha pasado En Brasil ¿Cuántos brasileños Tenemos acá? These are pastors From Brazil Brazil, Brazil Brazil Gracias Nosotros somos de Brasil São Paulo Estamos en la paternidad Recebemos la paternidad Con mucho amor En febrero Último febrero Desde ese tiempo La chica iría morrer No había vida Con dos años De la edad Enviaron para nosotros Una mensaje En el medio del servicio Le paramos el servicio Y le decimos Dios Precisamos de su ayuda Y determinamos la cura En una hora Estaba sana Y salió del hospital Amar